La Universitat Politècnica de València establece un nuevo vínculo con el sector empresarial gracias a la firma de la Cátedra ITERCON Francisco Luján Corvera. Entre sus objetivos está convertir los edificios de centros de datos en lugares más sostenibles y con mejor eficiencia energética. Vamos a trabajar en la investigación de conseguir sostenibilidad de estos edificios de data center y ver cómo podemos mejorar la eficiencia de estos edificios para que sean más sostenibles. ITERCON es una empresa valenciana con expansión internacional especializada en el sector de la obra industrial y civil. La colaboración con la UPV permitirá la captación de talento y la mejora de procesos. La idea es poder desarrollar soluciones constructivas nuevas para poderlo implementar en los modelos de negocio que tenemos. Al final hablamos de edificios tecnológicos, de tecnología punta, en donde la sostenibilidad es importante, el poder darle un valor añadido al cliente. Con la firma de esta nueva cátedra, el alumnado de la UPV podrá realizar prácticas de empresa así como desarrollar trabajos finales de máster y tesis doctorales vinculadas a la ingeniería de la edificación.